Cuento chino en Puerto Rico significa Si, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Pero vamos a vacilarlo, vamos a vacilarlo un poquito Esa gente que siempre te está metiendo el embulte Vamos a vacilarlo porque hay que gozar con ellos Para que me mejore la quincena, porque a veces la quincena viene bien corta Y necesitaba una persona que te entretenga, pero tú te vienes, tú sabes Vamos allá Me dice así Si, si me miró que no pueden bailar también, si quieren, no pueden bailar si desean ¡Algada! Cuentonen Llena Es algo que nunca miese Intenta y piensa de así Ojalá también protestar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!